El Senado aprobó el referendo por la paz. Tenemos los detalles de cómo será este proceso para los colombianos. Las elecciones locales hay elecciones del 16% y el referendo tiene que tener el 25%, así que sí requerimos que vayan unidas para que haya mayor participación ciudadana. El Presidente del Senado pide esteleridad a las FARC en los diálogos de La Habana. Las FARC, por Dios, no se demoren más, pisen el acelerador. ¿Qué es el referendo? NS Noticias les explica, donde los ciudadanos aprueban o rechazan una norma o proyecto de ley. Las víctimas de la FARC piden que no sigan secuestrando ni matando. Después de 14 años, esta mujer no se repone de la trágica muerte de su esposo a manos de la guerrilla. Se desmovilicen, que no hagan más daño, no maten, no roben, no secuestren. Hablan los exmilitantes del M-19. Dicen que sin participación política no hay proceso de paz y que las negociaciones son similares a las que ellos llevaron a cabo en el gobierno de Virgilio Arco. Podría ser eso parecido a lo de ahora, a estas competencias de la Habana. NS Noticias llegó hasta el municipio de Salamina. Allí las casas están a punto de caerse. Con tanto inverno y tanta cosa, no piensa que las casas ya se le van a caer. Increíble. En Aranzazucaldas, un sacerdote construye casas para los pobres. No es una belleza, como está en su día de María. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trina a los senadores en la red. Y en Paraculta de Espérez, los niños que descrestaron al senador Armando Beret y la farranda vallenata por los cumpleaños del senador Félix Valera. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Los acompaña Marisa González Cepero y comenzamos. En último debate, la plenaria del Senado aprobó el proyecto de referendo por la paz. Esta semana se conciliará con Cámara el punto de financiación de las campañas. Carlos Higuita con los detalles. El referendo será votado el mismo día de otra elección dependiendo de cuándo se firmen los acuerdos en La Habana. Puede que no coincida. Puede que haya un acuerdo en mayo y la votación sea en agosto. Y este proyecto no lo necesitemos. Pero todas las variables tenían que quedar consagradas. El tarjetón se entregará de manera libre al elector que quiera votarlo. Se necesitan que 8 millones de colombianos salgan a las urnas. El senador José Dario Salazar insistió en que habrá presión armada de las FARC. Vamos a tener un referendo armado, como lo dijo el Procurador General de la Nación. Pero el Ministro de Justicia dijo que el gobierno no va a permitir que sea un referendo armado. El gobierno del presidente Don Manuel Santos no va a tolerar presión. Así haya referendo, no haya referendo. En ese mismo escenario, el presidente del Congreso hizo un llamado a las partes negociadoras para que agilicen el proceso de paz. Por Dios, no se demoren más. Dice en el acelerador, hay que avanzar en el acuerdo de paz. Tras la aprobación en el Senado, ahora el proyecto de ley de referendo de la paz pasa a revisión de la Corte Constitucional y posteriormente a sanción presidencial. Carlos Figuita, NDC Noticias. Pero, ¿qué es el referendo? ¿En qué consiste este mecanismo? NDC Noticias consultó con expertos. ¿Qué es el referendo? Donde los ciudadanos aprueban o rechazan una norma o proyecto de ley. También existe el referendo derogatorio, que como su nombre indica, sirve para derogar un proyecto de ley, un acuerdo o una organización municipal. ¿Cuánto vale? Dependiendo de si esta votación de referendo se realiza en un día de elecciones ordinarias, pues tendría un costo adicional al costo de porcilla de la elección. ¿Qué pueden hacer los que están a favor y los que están en contra? Se pueden conformar comités promotores a favor de un referendo o en contra de un referendo. Ellos podrán hacer publicidad y podrán, pues, tratar de influir en los electores para que tomen algún tipo de decisión. ¿Qué pasa si gana la abstención? Para que un referendo sea aprobado debe cumplir con un mínimo de votación, es decir, con un umbral. En caso de que ese umbral no se supere, a pesar de que gane el voto a favor del sí, el referendo no podrá ser aprobado. El día de las elecciones los colombianos recibirían un tarjetón adicional. En él habrá una pregunta y dos casillas para marcar sí o no. También pueden abstenerse según el caso. Informó para NS Noticias, Camila Nogales. De otro lado, Colombia comienza a prepararse para el posconflicto. El Senado lidera una serie de encuentros. En esta oportunidad incluyó al expresidente Felipe González de España y de Colombia, Ernesto Sanfer Pizarro. Por primera vez hay un programa de Estado que anticipa lo que hay que hacer a partir de la firma de los acuerdos de paz. Y lo más importante será liderado desde el Congreso de la República y apoyado por alcaldes y la academia. Y lo que estamos aquí aprendiendo es a que el eje fundamental de la construcción de ese posconflicto y de la paz y de la reconciliación es la reparación a las víctimas del conflicto. Colombia le está ganando al futuro cuando le apuesta a la paz. Por favor, no desaprovechen esta oportunidad. Hagan todo lo posible porque ese porcentaje del 80% de deseo y de esperanza de paz no sea vencido por ese mismo 80% de desconfianza sobre si esto llegará o no a buen puesto. Uno de los procesos exitosos de paz fue el del M-19 en marzo de 1990. Uno de sus protagonistas, Antonio Navarro Wolf, relata cómo pasaron de las armas a la política, lo que a su juicio podría suceder con la guerrilla de la paz. El proceso de paz con el M-19 tuvo dos etapas. La primera comenzó en 1984 durante el gobierno de Belisario de Tancur que finalizó en junio de 1985. Después se rompió la tregua y seguimos en que sí iba a haber toda esa paz. Porque eso es parecido tal vez a las proporciones a la rotación del Tijuana. La segunda y la vencida ocurrió en el gobierno de Virgilio Barco. Fue liderada por Carlos Pizarro y culminó con la firma de un acuerdo de paz en marzo de 1990. Podría ser eso parecido a lo de ahora, a estas competiciones de La Habana. Lo que motivó al M-19 a afirmar este acuerdo que no incluyó el desarme fue el apoyo de la opinión pública. Nos dimos una siderulia en la ciudad de Cali, en Yungo, las fundimos y las volvimos lingotes de acero. Pero no las entregamos, porque el símbolo de entregar es rendirse. Nosotros desarmamos sin rendirnos. Con base en este proceso en el que hubo indulto para condenados y suspensión de procedimientos para los juicios en curso, Navarro considera que pese a la diferencia de circunstancias, este sí es el momento de la paz. Creo que está claro que las armas no pueden ganar. Me parece que el gobierno entiende que tampoco las FARC están al borde de la derrota. Entonces en esas condiciones yo sé que hay condiciones para que hayan acuerdos. En Bogotá encontramos el caso de una mujer que perdió a su marido por cuenta de las FARC. Hoy recibe atención por parte de la unidad de víctimas y espera que la guerrilla cumpla los acuerdos. El 7 de septiembre del 99, el esposo de Ángela, un ganadero, fue masacrado junto a otras tres personas en la vía San Vicente del Caguán en plena zona de distensión. En esa zona opera la Teófilo Forero, el décimo frente de la FARC. Dice que tras 14 años de lamentable suceso no logra sobreponerse del todo. Yo lo recuerdo y a mí me da mucha nostalgia, o sea, me da un sentimiento que... Ángela fue reparada. Dice que quiere a Colombia en paz, pero que es incrédula en el actual proceso con las FARC. Porque todavía siguen matando a policías, que secuestrando, que siguen delinquiendo. Entonces pues, uno no puede hacer una cosa y después sabiendo que ya están haciendo otra. Y en su condición de víctima envió un mensaje a los guerrilleros. Que se desmovilicen, que no hagan más daño, no maten, no roben, no secuestren. Los conflictos armados de larga duración como el colombiano dejan profundas heridas en la sociedad. Es por esto que se hace necesario pensar en el proceso de reconciliación, promoviendo en la ciudadanía la recuperación de la confianza. ¿Cómo reconciliarnos entre los colombianos en medio del proceso de paz que se adelanta con las FARC? Yo creo que es volvernos más tolerantes como personas. Desarmando los corazones. ¿Por qué tienen que indultar o perdonar personas que han matado a tantos colombianos? Yo creo que la única forma es acercándonos a Dios. ¿Cómo construir un proceso de reconciliación en el que prime la verdad y la reparación? Dándoles garantías de justicia y de reparación con los enormes dineros y recursos que han amasado a lo largo de las décadas fruto del narcotráfico. Eso lo dirá el tiempo y que veamos signos de verdadera paz y de reconciliación. Los expertos en el tema de reconciliación entre víctimas y victimarios aseguran que existe una necesidad imperiosa de reparación psicosocial. Niños que son huérfanos, mujeres sin esposo, mamás que han perdido sus hijos, familias que se han desmoronado, que lo tuvieron entre comillas todo en un momento y que en la vuelta de la esquina se quedaron sin absolutamente nada, sin un piso afectivo, sin un respaldo. Esto facilitará la reconstrucción de vidas para promover la reparación y la no repetición de los hechos. Y pasando a otro tema, en riesgo están los habitantes de Salamina Caldas por falta de un buen sistema de acueducto y alcantarillado que ha generado peligro en la estabilidad de sus casas. Tatiana Moreno estuvo con sus habitantes. Desde hace siete años Mariela no puede dormir tranquila pensando que en cualquier momento su casa se puede desplomar. Nosotros vivimos por aquí muy inseguros y muy inestables porque uno con tanto invierno y tanta cosa no piensa que la casa ya se le va a caer. Diego Londoño cuenta que en lo que va por río del año ya ha tenido que remodelar su vivienda dos veces. Vivimos haciéndole reparación. Hubo que cambiar el piso porque la casa se rentó a la mitad. Los desplazamientos de tierra en Salamina tienen afectadas a más de 80 familias. Ellos piden ayudas urgentes antes que en la región ocurra una tragedia. Si no le ponemos mano a empezar a arreglar las calles, a cambiar el acueducto por un acueducto más moderno, entonces Salamina tiende a desaparecer. El senador Arturo Yepes visitó esta región y se comprometió a gestionar los recursos para mejorar las redes de acueducto y alcantarillado. Inversiones de 10, 12, 15 mil millones de pesos tienen que ser gestionadas con la nación. En otros hechos, en este noticia se estuvo en el pabellón de alta seguridad de la cárcel de Valledupar con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Edgar Espíndola. Esto fue lo que encontramos. ¿Es borrero pachotivo? Sí, claro. Usted no es pachotivo, mi amor, ni cuerpo, ¿verdad? Tomás Escobar García es uno de los presos que se encuentra en el pabellón de alta seguridad de la cárcel de Valledupar. Él asegura que lo confundieron con alias Pachochino, jefe del comando de Occidente. ¿Y dónde está Pachochino hoy? Pues a ver, eso es la sabiduría inteligencia, que yo no sé. Y fuera ese pachochino es blanco y él es documentado y yo soy indocumentado. De otra parte, Pedro Pablo Montoya, alias Rojas, era jefe de seguridad del jefe del bloque nordoccidental de las FARC, responsable del asesinato del guerrillero alias Iván Ríos, y asegura que aún no ha recibido su recompensa. Como estoy condenado y tengo una situación de inseguridad en este establecimiento ordinario, que me ubique en la Guardia Militar para proteger mi vida, mi seguridad y la de mi familia. Y que por favor me cumplan. Tumaco atraviesa una grave situación de orden público. Desde el Legislativo, senadores del Pacífico Colombiano rechazaron los atentados terroristas de las FARC. Lo que podría ser la fortaleza de Tumaco es hoy su desgracia. Estar ubicado en una zona estratégica en la costa pacífica, hacer frontera con Ecuador y estar muy cerca de la cordillera, hacen que el principal puerto petrolero sobre el Pacífico Colombiano sea muy apetecido por los grupos armados ilegales que operan en la región. Pero hay uno estructural, que también es un ataque, y es el abandono por parte del gobierno y por parte del Estado. ¿De qué manera vamos a resarcir a estos pequeños comerciantes que en muchos casos lo han perdido todos? Esta crítica situación de guerra hace que unánimemente la gente rechace estas acciones. El apoyo irrestricto para que no sigan siendo afectados por tanta violencia que ha habido en este país. Eso es lo que queremos. Los senadores hacen un llamado al gobierno y a las FARC para que proteja a la población y cesen los ataques. Nosotros vamos a convocar un debate en la Comisión Segunda al señor Ministro de Defensa y a otros ministros para evaluar esta situación. Apoyamos abiertamente todos los diálogos de paz para terminar el conflicto armado y a su vez pedirle a los violentos que cesen todo tipo de actos. Gracias a la Alcaldía de Villavicencio, los habitantes de la calle disponen de un albergue que les brinda apoyo en salud, vivienda, alimentación y bienestar. André, Héctor y Humberto son algunos de los habitantes de la calle que encontraron en la Corporación Acción Social Cristiana un salvavidas para dejar atrás el monstruo de las drogas. Hoy Humberto Martínez, después de 90 días de desintoxicación, solo espera encontrar a su familia. En esa corporación hay más de 230 habitantes de la calle por los que se trabaja para que salgan de las drogas, el alcohol y la indigencia. Y allí reciben todo tipo de beneficios en salud, en alimentación. Esta es una forma importante de superar esas condiciones indignas en que viven tantos compatriotas. La Alcaldía de Villavicencio, a través de la Corporación Acción Social Cristiana, busca el reintegro de estas personas a la sociedad. Octubre es el mes en el que Naciones Unidas reitera la importancia de trabajar en beneficio de los más pobres. En esa noticia les cuenta cómo la solidaridad se aplica en Colombia. Más de 400 niñas serán beneficiadas con los recursos donados por la condesa francesa y exergen vinos bocados, Adély de Barré. Cuando tenemos la suerte de haber una vida más fácil, cuando es posible hacer algo para que la vida de otras personas sea mejorada. La iniciativa solidaria brinda alegría a las adolescentes y las motiva para ser personas exitosas en el mañana, recibiendo una educación de mejor calidad que fomenta los valores y las aleja de situaciones de riesgo que vive la mayoría de su comunidad. Nuestras niñas proceden de familias de escasos recursos y por eso es necesario ayudarles con el subsidio de su educación. La iniciativa solidaria brinda alegría a las adolescentes y las motiva para ser personas exitosas en el mañana. Etica y valores que nos ayudan para nuestro diario a vivir una beca que cada trimestre por el rendimiento académico nos lo dan. Ayudas que aportan felicidad y desarrollo al municipio de Soacha en el que el 53% de su población vive en condiciones de pobreza. Gracias a la iniciativa del senador Juan Manuel Galán y al Ministerio de las TICS, se implementará en Colombia un software lector de pantalla para personas ciegas y con baja visión. Para Diane Lerman, un hombre de 53 años comunicador social, su problema no ha sido un obstáculo. Sin embargo, el de en este proyecto una oportunidad para muchas personas con este problema. Un software lector de pantalla para los niños y las niñas ciegos y con baja visión en el colegio es garantizar la inclusión. Con este software lector de pantalla, las personas ciegas o con baja visión estarán a la vanguardia de la tecnología sin nuevas limitaciones. Va a beneficiar a todo el país, porque los empresarios van a tener también un software para generar empleo, porque las personas ciegas y con baja visión son altamente competitivas y altamente productivas. O sea, esto es una revolución cultural para nuestro país. Esta iniciativa del senador Juan Manuel Galán, con el acompañamiento del Ministerio de las TICS, se implementará en colegios, universidades, bibliotecas y cafés internet del país. Va a ser totalmente gratuito. El Ministerio de las TICS va a financiar la compra de la licencia y va a promover toda su masificación a través de estos puntos de acceso. Este domingo entiene la palabra, el referendo por la paz será el tema de discusión entre el representante Alfonso Prada y el senador José Darío Salazar. Aquí algunos avances. El senador José Darío Salazar aclaró, entiene la palabra que él no está en contra de este mecanismo de participación ciudadana. Lo que no le gusta es que se lleve a cabo el mismo día de elecciones. Aprovecharse del umbral de las elecciones parlamentarias o presidenciales que se hacen al calor del tamal, de la lechona, del aguardiente y de los carros pagados para conseguir lo que no puede conseguir el contenido del texto para la paz. En medio del debate que surgió a raíz de las posiciones encontradas, el representante Alfonso Prada reiteró su postura a favor del referendo. Es una manera de facilitarle al pueblo colombiano que intervenga decididamente en la refrendación de los acuerdos de paz de La Habana. Que no sea simplemente un acuerdo de 5 y 5, sino que todo el pueblo colombiano pueda opinar. Los detalles de esta discusión los podrán ver el próximo domingo a las 7 y media de la noche. Por señal institucional, entienden la palabra. La reelección de alcaldes y gobernadores fue el tema de discusión en un foro que se llevó a cabo en el Senado. Ampliar por dos años más el periodo de alcaldes y gobernadores fue uno de los temas que se discutieron esta semana. Tenemos más ambiente para el tema de la ampliación del periodo justificado en un conjunto de razones. Gobernantes de distintas regiones del país ven en esta iniciativa una oportunidad para tener más tiempo para cumplir con los proyectos de las regiones. Comprometernos más decididamente con la ejecución de nuestros planes de desarrollo que han imposibilitado en ejecutarse en buena medida por el tema de la ley de garantía una serie de restricciones constitucionales en materia de contratación. El segundo vicepresidente del Senado, Félix Valera, es uno de los senadores que respalda esta iniciativa. Hay que acompañarlo de una agenda que presupuestal y financieramente vuelva a ser a los municipios autónomos. Otros afirman que es un proceso, pero esperan que se apruebe en el menor tiempo. En ese noticias encontró en Arantazu Calgas un sacerdote que ayuda a los habitantes no solo en el fortalecimiento espiritual, sino también propende porque los más vulnerables tengan un techo donde vivir. A sus 75 años, Faustino volvió a vivir tranquilo con la casa que construyó el padre Ramiro para él y su esposa. Faustino recuerda lo que era antes su casa y solo tiene palabras de agradecimiento. El único requisito para acceder a esta obra es tener el terreno de construcción y ser personas sin alternativas económicas. Ya van 10 casas entregadas en el municipio de Arantazu en Caldas y el senador Arturo Yepes se comprometió con los habitantes de la región a girar recursos para que esta obra siga creciendo. Agradecemos a nuestros tuiteros sus respuestas a la pregunta de la semana. La respuesta de nuestros seguidores a la pregunta ¿Cree usted que se deben suspender los diálogos de paz en época electoral? Fueron las siguientes. Arroba Gustavo Fierro B. Definitivamente sí deben suspenderse los diálogos para evitar el proselitismo político y el lanzamiento de candidaturas. Arroba Liscano Rayartizo Oscar. Lo que opino es que el proceso de paz debe tener más claridad para el pueblo colombiano. Llevan un año y nadie sabe nada de lo que hacen. Arroba Mari Urizaide E. Sí, pienso que muchas veces se aprovechan de eso para sacar beneficios. Participe en el sondeo semanal. Si usted fuera víctima, ¿perdonaría a sus victimarios? Empiezo respuestas con el hashtag YoSoyMSNoticias. Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Arroba Mauro Ostina. Sueño con el día en que la policía haga inteligencia contra los enemigos del pueblo, las gestoras ETS, que acompañe a las protestas sociales. Arroba Karine Mota. El trabajo infantil vulnera los derechos de la niñez. La somete a graves peligros para su desarrollo y su salud física y mental. Arroba Cristo Bustos. Es inexplicable e inaceptable la actitud de las FARC frente a las víctimas. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora, Azucena Liebato. El senador Germán Villegas celebró el aumento del presupuesto para el próximo año y dijo que con este se aumentará la inversión social. Equivale al 6% del PIB. Son 46 billones de pesos. Hay algo que hay que advertir en este presupuesto y es que se van 40 billones de pesos en pensiones. El senador Rodríguez Barreras, quien estuvo en Armenia, dijo que está gestionando un porcentaje del presupuesto de regalías para los caferinos. Con 2 billones al año durante una década, me parece bien que por el año entrante el gobierno Santos haya decidido que 3 billones del 4 por mil vayan a los caferinos para poder cumplirle los compromisos. Y a propósito de regalías, en EIVA se celebra la Cumbra de Competitividad, donde este tema de regalías será importante para gobernadores que alcanzan. El 28 y el 29 de noviembre nos veremos a ir en EIVA para desarrollar la primera cumbre para la competitividad del sur del país. Nueve departamentos con sus respectivos gobernadores, alcaldes de ciudades capitales, los dirigentes gremiales, los parlamentarios. El senador Armando Benedetti compartió la creatividad de algunos niños de Bogotá que hicieron experimentos y hasta recetas de cocina. Y una musical celebración fue la que recibió el senador Félix Valera en el cumpleaños número 46. Fue Parra Medellinata y por supuesto toda su familia. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! Hasta pronto.